¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a LoveraTV. Y bueno muchachos, si se escucha un sonido de fondo es porque tengo los rig de minerías funcionando y pues bueno, nada, hay un poco de ruido. Muchachos, hoy es martes, el día de ayer teníamos que haber publicado las noticias más relevantes sobre Monero durante la última semana, pero bueno, lo vamos a hacer hoy ya que hemos tenido algunos contratiempos. Este vídeo chicos está patrocinado por K-Wallet. Como ustedes saben, K-Wallet es la billetera que yo utilizo para gestionar y administrar mis moneros. Este vídeo ha sido patrocinado por K-Wallet. Una billetera de código abierto donde tú controlas tus llaves y tu sitio. K-Wallet almacena, envía, recibe, el intercambio de Monero para Android y iOS. Así que sin más preámbulos muchachos, comencemos. Bueno, vamos a ver cómo está grabando porque ahora mismo estoy sincronizando un nodo de Monero ya que vamos a estar haciendo algunos vídeos educativos durante esta semana en donde te voy a enseñar cómo puedes minar en Windows hacia P2 Pool, la pool de minería descentralizada. Y bueno, vamos a comenzar con la primera noticia y es que Aveno ha lanzado su test network para probar lo que sería pues esta interfaz, ¿no? Aveno. Aquí te ponen que están felices de anunciar que ahora es posible correr Aveno y probar a través de la test network, ¿vale? Lo como sería todo este tipo de proceso, ¿no? Para la compra y venta de Monero con utilizando Fiat, utilizando otro tipo de criptomonedas. Entonces, está bastante interesante. Recuerda que todo esto es a modo de prueba y solamente vas a utilizar Monero en StageNet. Esta StageNet es como una faucet, ¿vale? En donde tú puedes obtener Monero de mentira, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Vale? Pero que funciona de la misma forma como si estuvieras utilizando Monero real. Ahora mismo tienen 1.104.757. En esta faucet tú puedes venir por acá, colocas tu dirección de Monero, le das a Submit y te llegará pues unos cuantos Moneros de mentira, ¿vale? Entre comillas, de mentira. Es Monero que está en la StageNet, ¿vale? Que es una faucet para que puedas practicar con esto. Recuerda que para utilizar esto yo te recomendaría que utilices Feather Wallet desde tu escritorio para que te puedas conectar a la TestNet de Monero, ¿ok? Para instalarlo, o sea, para instalarlo, para correr lo que sería Aveno es muy sencillo, bueno, sencillo entre comillas. Tenemos aquí las instrucciones, ¿vale? De todo lo que tenemos que hacer para poder probar esta interfaz gráfica. Todavía queda muchísimo trabajo por hacer en Aveno, pero bueno, ya está la TestNetwork, ¿vale? Que podemos probar, podemos jugar un poquitito. Si quieren que haga un video probando todo esto, déjenmelo saber en los comentarios. Ahora pasamos a lo que sería el Monero Bash. Esto yo lo he comentado en otros videos anteriores. Tenemos la versión 1.8.0, la cual trae muchísima cantidad de mejoras, ¿vale? Y también tenemos la versión 1.8.1, que también trae nuevas mejoras. Monero Bash es un bash, ¿vale? Es un bash que te va a permitir correr un nodo de Monero, un nodo de P2Pool y diferentes tipos de cosas de forma sencilla, de forma que nada más tienes que meter unos cuantos comandos y listo. De eso también estaremos haciendo un video educativo donde te enseñaré cómo correr todo esto de forma correcta. Bueno, señores, para ahora pasamos a Monero.net. Aquí en Monero.net tenemos diferentes, tenemos nuevas gráficas, ¿vale? Nuevos gráficos que nos van a permitir dar una perspectiva de cómo está la situación. Uno que me gusta mucho es el de la minería y es que nos da la rentabilidad por cada kilo hashes segundo, ¿vale? Cada kilo hashes sería unos cuantos, unos mil hashes por segundo, ¿vale? Más o menos. Para que ustedes tengan en cuenta, pues, un procesador, un Ryzen 9 3900X, te daría como unos 15 mil hashes, es decir, unos 15 kilo hashes. Entonces, fíjense cómo está interesante porque desde 2014, por ejemplo, teníamos que un kilo hashes, ¿vale? Era el equivalente a un dólar diario, ¿ok? Ahora todo esto ha bajado bastante, tenemos nuevos mineros, la dificultad, pues, ha aumentado. Y, bueno, ahora mismo nos encontramos sobre la marca de los 0.030 dólares por kilo hashes. Entonces, 0.030 multiplicado por 15 y eso lo multiplicas por 30 y eso es lo que te daría el profit mensual, ¿ok? Fíjense que aquí te pone mining profit, ¿vale? Dólares al día, ¿ok? Si tú tienes un procesador que te da 15 kilo hashes, ¿vale? Que sería, por ejemplo, un Ryzen 9, pues, esos 15 kilo hashes lo tienes que multiplicar por 0.026, bueno, 0.30, 0.030, ¿vale? Y eso te daría la rentabilidad diaria. Para sacar la mensual lo multiplicas por 30 y ya está, ¿ok? Tenemos otras gráficas aquí, por ejemplo, tenemos la de P2Pool Hash Rate. Podemos ver el Hash Rate de P2Pool. Vemos el Hash Rate de P2Pool en total. Ya que, bueno, ahora mismo, como ustedes saben, tenemos, por así decirlo, dos pools de P2Pool, ¿no? Dos pools descentralizadas. Tenemos la P2Pool mini y la P2Pool normal. Y luego, aquí vemos, pues, el total de Hash Rate que entiendo yo que combina tanto el P2Pool mini como el P2Pool normal, ¿ok? Que es la gráfica, este, no sé, azul, podríamos decir, ¿no? Que resalta, ¿vale? Tenemos este gráfico, tenemos la dominancia, tenemos los mineros de P2Pool, ¿vale? Cuántos mineros han entrado y están, por ejemplo, ahora mismo, fíjense que el pico ha sido de 2.200 mineros. Luego bajó, subió y ahora nos encontramos en 1.500 aproximadamente mineros. Pero fíjense cómo ha ido evolucionando, ¿no? Desde 2.021, 100, 200, hasta llegar a 100, a miles de mineros. Bueno, muchachos, ahora pasamos hacia esta imagen en donde vemos que el intercambio OKEx Exchange ha restringido los retiros de Monero. Siguen aceptando, si no me equivoco, los depósitos, pero los retiros no, lo cual me parece bastante extraño. Supuestamente ellos están trabajando para administrar, gestionar lo que vendría siendo la actualización de Monero. Pero bueno, es que ya han pasado muchísimos días. Recordar que tener dinero en un intercambio, dinero valioso para ti, algo que tú estás holdeando, es totalmente inaudito. Yo no digo que no utilices un intercambio, eso sí trata de no utilizar intercambios KYC, ¿vale? Pero no digo que no utilices un intercambio centralizado porque a lo mejor a través de un intercambio centralizado se te agilicen algunas cosas, ¿vale? No lo sé, minas Monero y quieres cambiarlo por una moneda que a lo mejor no está de forma habitual, pues bueno, puedes utilizar un intercambio centralizado. Pero recuerda que no debes tener dinero aquí que no estés dispuesto a perder. Ya que no eres dueño de tu dinero, los dueños son los intercambios y aquellos son los que almacenan las llaves privadas. Pasamos a una oferta que tiene K-Wallet ahora mismo con ChangeNow. Como ustedes saben, tú puedes utilizar K-Wallet para cambiar, para hacer swaps dentro de la misma aplicación, ¿ok? Por ejemplo, si tú tienes tu billetera de K-Wallet, tú entras en K-Wallet, puedes cambiar Monero por Bitcoin, Bitcoin por Monero. Pues bien, todos los pares ahora que realices con Monero van a estar con un fee, se ha reducido el fee, ¿vale? La comisión que cobra ChangeNow para todo este tipo de intercambio, lo cual pues está bastante interesante si quieres cambiar algunas otras monedas. En lo personal yo lo utilizo, también utilizo FixedFloat, pero bueno, si estás dentro de K-Wallet puedes utilizar el intercambio interno que tiene K-Wallet para que puedas cambiar Monero u otra criptomoneda por Monero con los fees reducidos. Ahora pasamos al Community Crown Funding System. En Ideas tenemos varias ideas pendientes de pasar a financiación. Pendientes de financiación tenemos estas dos ideas, las cuales han sido financiadas en su totalidad. Recuerda que si quieres participar, puedes entrar, leer la idea, echarle un vistazo, ¿vale? Y dejar tu comentario si así lo deseas, ¿ok? Pasamos al precio para no extendernos mucho. Muchachos, y bueno, Monero la verdad que se ha comportado, diría yo, bastante bien durante estos últimos 30 días, ¿vale? Tanto versus Bitcoin como versus USDT. Recordad que, muchachos, que desde mi punto de vista Monero es una de las criptomonedas que está totalmente infravalorada, pero al mismo tiempo con todo este tipo de regulaciones y ataques gubernamentales que estamos viendo hacia las herramientas de privacidad, como lo que vimos recientemente enfocado a Tornado, ¿vale? Tornado Cash, la cual es una herramienta de privacidad para Ethereum. No me extrañaría que tuviéramos un golpe fuerte en Monero debido a las regulaciones, ¿ok? Que digan, oye, mira, no va a estar permitido tradear Monero o lo que sea. Esto puede afectar el precio, sin embargo, no afectaría desde mi punto de vista lo que es el protocolo per se, ¿no? La gente seguiría utilizando Monero, la gente seguiría transaccionando Monero. Así que, por esto no hay problema. Obviamente, el precio, yo creo que sí se podría haber afectado y bastante, ¿vale? Porque los estados no quieren una moneda que sea privada, no quieren herramientas que te puedan dar soberanía, que te puedan dar privacidad. Así que, mucho cuidado con esto. En principio, muchachos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este vídeo. Suscríbete y activa la campanita para más. Hasta la próxima. Nos vemos.